¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo un precioso color que Pantone ha propuesto de moda para este 2021. Es el color naranja. Yo en un principio pensaba con qué colores puedo combinar este precioso tono y empecé a buscar y he visto que se puede combinar con muchísimos, aparte de los neutros como el blanco, el negro y el beige, que por supuesto siempre quedan bien. Lo podemos combinar con animal print, precioso, llevarlo en monocolor con un solo tono, como os he dicho anteriormente con neutros como blanco o beige, pero vamos a ver cómo es combinable con otros muchos como el azul, el lila o fucsia, colores con los que yo nunca hubiera pensado poder combinar el naranja y vistos aquí la verdad es que quedan muy bien. En el vídeo incluyo looks y outfits tanto de verano como de invierno, ya lo he comentado en otros vídeos que como muchas me veis del hemisferio sur y allí es invierno, bueno ahora otoño y entraréis en invierno, pues creo que también he de incluir outfits y looks para vosotras y por supuesto para las que sois del hemisferio norte que estamos en primavera y próximas al verano. Tenemos combinaciones tanto de invierno como de verano, de otoño y de primavera. Todas preciosas, este precioso vestido de pasarela. En pasarela se está viendo muchísimo este tono. Y si no tenéis nada ni queréis compraros algo en este color porque no os gusta demasiado, podéis optar si queréis ir a la moda por un fular, unos zapatos, un bolso, algún pequeño detalle. Yo tengo varias prendas en mi armario en este tono. Tengo un precioso bolsito de este estilo pequeño que hace ya muchísimas temporadas que lo tengo y la verdad es que lo he lucido muchísimo. Como un pequeño toque queda genial. Como os he comentado, en pasarela se está viendo mucho. Aquí vemos un precioso bolso en este tono. Es un color que da mucha energía, es muy vital. Preciosas combinaciones. Con el azul queda muy bien. Con el color oliva también precioso. Y en pequeños detalles, en pequeñas dosis. Es un color con mucha fuerza, muy potente, como el rojo. Y quizá muchas no os atreváis a llevarlo solo, pues podéis utilizar pequeñas dosis, pequeños complementos. Aquí vemos una bonita y atrevida combinación de colores. Es un color que, como el rojo o el fucsia, dan muchísima energía. Con el amarillo, otro de los tonos en tendencia de moda para el 2021, también queda muy bien. Y a mí, con un color que me encanta combinar, el naranja son con los colores tierra. Encuentro que queda elegantísimo, como podéis apreciar. Con el verde esmeralda, muy bonito también. Tampoco se me hubiera ocurrido nunca mezclar el naranja con el verde esmeralda. Y visto aquí, veo que queda genial. Como podéis ver, hay looks y outfits más casuales y otros muy elegantes y sofisticados. Es un color que va con todo, para crear looks elegantes y otros más casuales. Yo, como os he comentado en otros vídeos, me encantan todos los colores. Cuando veo las combinaciones, los looks y los outfits, la verdad es que no puedo decir este color no me gusta, porque me gustan absolutamente todos. Aquí lo hemos visto combinado con el verde menta, muy en tendencia también esta temporada. Con un verde más clarito, verde menta también. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.